El resumen del juego es presentado por Facilito Ver, Cobra Fácil, Cobra Seguro, Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. A continuación ya está el line up de los Tigres con Keiver Rodríguez, Jonathan Mendoza, Alexia Marista como los tres primeros, José Alberto Martínez, Rafael Marchand, Jormán Rodríguez, Diobaldo Cabrera, Carlos Toxi y Ángel Aguilar. Así sale el equipo Tigres de Aragua, jado por Budi Bailey y así defiende. Navegantes del Magallanes, Albert Martínez, Carlos Rodríguez y Romer Cuadrado en los jardines, de izquierda a derecha, en la tercera Gómez, en el campo corto castellano, en la segunda Velázquez y en la inicial Múñez, el receptor Luis Torres, el lanzador abridor, Luis Martínez, ha cumplido con ese rol de gran manera. Difícil la jugada y cae de hit la pelota, bate partido aquí para Keiver Rodríguez. Así que comienzan bien las cosas para el equipo de los Tigres. De Aragua, hombre, en primera sin out, se viene Jonathan Mendoza. Salista Gómez, con fuerza la conexión, se llevó en claro a Romer Cuadrado. Va a venir la primera para los Tigres de Aragua y Mendoza va a continuar para la tercera y llegó cómodo hasta la tercera. Así que rapidito, los Tigres de Aragua toman esto donde lo dejaron ayer y con dos bateadores, ya tienen una y corredor en tercera sin out. Para mí muchas veces no tiene sentido. Sí, nos gusta mucho. Bien conectada esta pelota por Amarista contra la pared. Viene Mendoza con la segunda de los Tigres y hasta la segunda se metió Amarista con un doble de Maltín Polar, energía natural y full sabor. Qué manera de batear los Tigres de Aragua. Sencillo, triple y doble ante Luis Martínez. Ya tienen dos cuando viene el cuarto bate José Alberto Martínez. Dos y dos. En el jardín derecho cuadrado la tiene para el último out. Pan, 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 alimentamos la pasión por el deporte. Dos, marcaron los Tigres de Aragua. Aquí vienen los navegantes del Magallanes. Así saldrá Magallanes. Va a remontar un juego desde inicio. Carlos Rodríguez como primer bate. Romer Cuadrado, Álvaro Martínez y Renato Núñez. Los cuatro encendidos. Los siguen Luis Torres, Carlos Pérez, Ángelo Castellano. El debutante ayer. Velázquez y cierra la alineación el antesalista José de Cueño. Por su parte Tigres defiende de la siguiente manera con Cabrera Toxi y Jonathan Mendoza en los jardines de izquierda a derecha en el infil. Ángel Aguilar, Keiver Rodríguez, Alexia Marista y Jormán Rodríguez. Batería la conforman Rafael Marchand y el abridor de hoy José Enrique Martínez. Jornadas en ese espacio y ya han salido las conexiones. Keiver Rodríguez, buen bounce. Retira en primera a Carlos Rodríguez. Auto número uno, el turno ahora para Romer Cuadrado. Sigue en los últimos años y esta temporada no ha sido diferente. Larga carrera de Mendoza. Sigue Mendoza y Atarapa. En buena forma para el último out. Uno completo en Valencia. Pan, pan, pan. Alimentamos en la pasión por el deporte. Aragua dos en Magallanes cero. Cifra considerable. Un solo tres aos. Velázquez tiene que apurarse y perdió la bola. Así que hay error aquí para el camarero. Diego Velázquez. Permite que se envase Leobaldo Cabrera. Turno ahora para Carlos Toxi. Era no hay out. Bueno para dos. Velázquez, Castellano y Quieto en primera. Carlos Toxi. Así que force out en segunda Cabrera. Mezcla Velázquez Gómez. Son jugadores que pueden servir para eso. Bola buena. Y se va al rincón. Toxi va a anotar la tercera de los Tigres de Aragua. Y hasta la segunda se metió Ángel Aguilar con un doble. De Maltín Polar, energía natural y full sabor. Y el juego está ahora mis amigos. Tres carreras por cero. Jugándose la conclusión del segundo. Largo al batazo de Pérez. Se va, se va, se va. Y allá va. De línea el cuadrangular de Carlos Pérez. Con Ron Maltín Polar, la malta oficial del béisbol venezolano. Descuenta Marillanes con el primer honrón de Carlos Pérez. El juego ahora, tres carreras por una. Y su cuarto imparable apenas. Este es su quinto juego. También iba quedando bajito ese envío Roger. Sin embargo, este lo descubrió desde el principio. Y la mandó a guardar por allá, por el jardín izquierdo. Un gran swing que desde su llegada, desde las últimas incorporaciones del Magallanes. Ha mostrado que viene un timing correcto. En su ofensiva ha dado conexiones importantes. Aquí llega su primer cuadrangular. Importante con el bate. Ahí está. Se va, 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 se va. ¡Se va! ¡Y allá va! ¡Qué tabla, señores! El segundo honrón de la campaña para Rafael Marchand. Con honrón de Maltín Polar, la malta oficial del béisbol venezolano. Se vuelven a despegar los tigres. Evitó que el daño fuera mayor con ese honrón de Carlos Pérez. Toxie atrás llega a la zona de seguridad para el auto, el número uno. Y aquello de que tienen que estar dos filiadores del lado izquierdo de la segunda y dos del lado derecho. Engañado Renato. Ponchado para el último auto. Luis Martínez. Camina comenzando inning aquí en Leobaldo Cabrera. Va a la inicial Sinauch. El turno ahora para Carlos Toxie. En el inning anterior casualmente... El toque es muy bueno. Quieto en primera, Carlos Toxie. Se apunta a un infligible. ¡Qué clase de toque! Creo que esta se podría revisar. Ejecutó perfecto Torrens. Pero parece haber ganado Carlos Toxie. Cairo solicita sea revisada esta jugada. Y Miguel Cairo toma la decisión de ir al replay. Típico toque de doble intención, ¿no? Típico sorprender como lo hizo. Aquí parece quieto, ¿no? En esta toma. Ahí toca y... La estela. Parece pelota y corredor ahí, ¿no? En la inicial. Renato asegura por primera. No fue un buen contacto. Lo que dificultó que Núñez pudiera... Buscar hacer out a Toxie. Se movieron los corredores para tercera Cabrera. Para segunda Toxie. Un out. Viene Keiber Rodríguez. Rodríguez en el jardín central. Viene el corredor para la goma. El disparo llegó tarde. Así que Sacrifly aquí para Keiber Rodríguez. Se trae la quinta para los Tigres de Aragua. Que ahora están ganando cinco carreras por una. Largo el batazo por la derecha. Se llevaron en claro otra vez a Romer Cuadrado. Y hasta la segunda Mendoza con un doble. Y Mendoza tiene triple y doble en el juego de hoy. Siguen despegándose los Tigres. Ahora ganan seis carreras por una. En la línea anterior, un sencillo de Albert Martínez. Y aquí un boleto. Bueno para dos. Aguilar Amarista y Jormán Rodríguez con el estirón en primera. Cuatro completos se han jugado en Valencia. Pan alimentamos la pasión por el deporte. Tigres de Aragua seis navegantes del Magallanes. Una. Artículo de Magallanes. Solo tiene 19 años. Pero contra José Alberto no puede nadie hermano. Sí, sí. Cuando José Alberto Martínez está así del medio hacia la derecha. Sencillamente. Es indetenible. Es indetenible. En estas primeras de cambio ha sido estar muy controlado. Y ahí siempre alrededor de la zona de strike. Larga carrera de Carlos Rodríguez de aire contra la pared. Y se van a meter los corredores hasta tercera. José Alberto Martínez. Y hasta segunda Rafael Marchand fue caminando esa pelota. Y por poco no pega su segundo honrón del juego. Y aquí responde también Jormann. Vienen José Alberto Martínez y Marchand. Así que el juego está ahora ocho carreras por una. Este es derecho. Gran jugada para Castellano. Se completó el doble play. Cuatro y medio se han jugado en Valencia. Siguen ampliando los tigres. Ganan ocho carreras por una. Viene Rafa Rodríguez. Por primera en buena forma la maneja Jormann Rodríguez. Y se concreta el out número uno en este quinto capítulo. En segunda Gómez. En primera cuadrado. Tirándole se poncha Albert Martínez. Y de esta manera se va al quinto del Magallanes. Cinco completos en Valencia. Ganan los tigres ocho carreras por una. Cuenta completa para Mendoza. Keiver Rodríguez en primera no hallado. Le cantaron el tercero. Y lo han ponchado. Ponchado Jonathan Mendoza. Ya se hace trabajo en lo que va de semana. Ponchado Aleccia Marista. Bien allí el lanzador José Torres. Así que ponchado Aleccia Marista. La conexión al jardín en derecho a toda carrera. Y le llega a la pelota. El jardinero Romer Cuadrado para el último out en este sexto inning. Para ese 11 de diciembre. Allí está el camarero. Amarista a la inicial. Retirado Torrent por la vía 43. Se cae en el segundo out. A decir que ha regresado el béisbol venezolano. Ese juego de estrellas. Sólida la conexión al jardín izquierdo a toda carrera. Y le llega la pelota en buena forma al jardinero Leobaldo Cabrera. Para el último out por la vía del 1-2-3. Se va al sexto del Magallanes. De cambio. Un poco más paciente con sus fichas. Aquí pensábamos cuando se poncha sin tirarle ahora. Que es mío. Marchan, sí señor. Se ha enfrentado a 5. Ha ponchado a 3. Hasta ahora en esta actuación José Torres. Para Caribe, que en este momento es quizás el equipo que en peor situación se encuentra. Abanica se poncha. Bueno, de 5 out. 4 por la vía del ponche para Torres. Pareciera Elio y Roger que se reencontró Torres con lo que quería. Ustedes hablaban precisamente de su flojo comienzo con Caribe. También con el mismo Magallanes. Pero hoy, la versión de Torres que espera a Cairo. La bola, 2 strikes, 2 outs, bases limpias en este séptimo. Escan de ponches. De 6 out. Que ha sacado Torres. 5 por la vía del ponche. Más. Ingresó en el quinto inning. Se ha cueceado por la vía del ponche. Y 1, 2, 3. El sexto. Sí. Le ha encantado el tercero. Ponchado, Ángelo Castellano. Agresivos y a pasar gente. De nuevo, Cabanerio. Que está encantado el tercero. Ponchado, Carlos Rodríguez, termina este séptimo del Magallanes. Técnico, entender que es un brazo que puede ayudar. Hoy, en primera instancia, demostró que sí. Por tercera base, a la inicial, el out en primera por la vía 53. Diversas situaciones o complicaciones que puede tener aquí el valenciano para acercarse al parque. Algo histórico, incluso, cuando aquí se poncha también Aguilar. No sé de qué habla. En tres y dos, le cantan el tercero. Ponchado, Rodríguez, por la vía del 1, 2, 3. Se va al octavo. Robert Cuadrado en este octavo, en su parte final. Línea. Le llega en gran forma. Espectacular. Con un salto. Alexia Marista. Lo que parecía una línea que se internaba al Jardín Central. La de Capita con un salto extraordinario. Amarista. Renato Núñez tomando turno. Que conecta elevado en el cuadro. Amarista la pide. Y se la lleva para el último. Por la vía del 1, 2, 3, 6, 2, octavo del Magallanes. Segundo bate en la alineación de los Tigres. Mendoza conecta a Rolling. Por tercera, bien allí, Gómez. Máximo, el que Gómez estaba cargado hacia su mano izquierda. Y tuvo que dar como tres pasos hacia su mano derecha. Para poder llegarle a la conexión de Mendoza. Y concreta al lado por la vía 5, 3. Guaira Cardenales le ganó 6 a 0 a Caribe. En el chico Carrasquel. Al Jardín Derecho. Allá retrocede. Cuadrado y captura para el último. Se va al noveno de los Tigres. Por la vía del 1, 2, 3. 3 y 1. La cuenta para Ángelo Castellano. Que conecta este elevado al Jardín Central. Allá está cómodamente. Ante los navegantes del Magueñanes. Con comodidad lanzó también Rondón este noveno. Para que de esta manera concluya el encuentro con victoria para los Tigres. Que ya es para el equipo de los Tigres la cuarta en forma consecutiva. Y una semana de gran producción para los Tigres del Agua hasta ahora en estos tres primeros partidos. Sí, así es. De paso llegan a 12 triunfos esta temporada por 16 reveses. Cristian Mejía se lleva a la victoria 3 y 0. Ha sido el mejor pitcher de los Tigres en esta temporada. Luis Martínez el derrotado. Y bueno, Jonathan Mendoza hoy siendo quizás el principal exponente ofensivo. Más allá de que, vean, 11 fueron los inatrapables del cuadro. El resumen del juego fue presentado por Facilito Ver Cobra fácil, cobra seguro Café Amanecer Hecho con calidad, tradición y pasión